CABUELA CABUELA 巴西節舞 透過空翻、迴旋腿等動作 展現出武術的剛勁氣派 配合傳統的非洲樂器 舞蹈的熱情奔放 揚溢於節拍之中 結合舞者的肢體 將力與美呈現出來 做法 Jo 是巴西藉教練 到過世界各地 六年前來到香港 決定要在這裡扎根 宣揚這種巴西國技 Capoeira es un marzo de marzo art Entonces es un buen conexión con los países Porque es el marzo art Cuando me vio a Hong Kong Me gusta la ciudad Me gusta la ciudad Es muy fácil y es muy popular A partir de los países más difíciles Quiero跳ar en el marzo de marzo de marzo La langza de marzo de marzo de marzo Es difícil de hacer la vida Chino de la cultura es muy lento y no es muy abierta. Primero necesito que ellos se conocen. Ellos pueden confiar en ti. Cuando te muestras y te muestras, puedes seguir intentando, seguir intentando. ¡Ajo! 希望 que los estudiantes pueden entrenar 除了 que vean el video, sino que hay que buscarse en el video. ¡Ajo! Ya se pueden ver cómo cambiarlo. La caracol podemos ver cómo cambiarlo. ¡Ajo! 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 500 años antes, de los clases de Puerto Valladolos portugués. ¡Ajo! 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 Para investigar las cintas de la ley de la ley, ¡as integrar la leyenda de la ley! Ahora, ¡er y a lo que nos da la leyenda de la leyenda, ya no es que no es más la leyenda de la leyenda, y es un tipo de jugador, de jugador y de jugador, de un poco extraño. y se debe la forma de la forma muy buena. De ser el señor de Asombroso de Aungar, el tiempo de Baja de la silla tiene un gran sentido de la vida pero se sabe a lo que es el síndrome de la silla. y en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!